De momento es un nada contra nada Es un Loki Contra Totonachan Contra Skin, por favor Vamos directamente al combate Contra Apolo, así lo vemos directo En verdad No se que decir, eh Está la cosa dividida Apolo Tiene muchas tretas y muchas cosas Que pueden ponerle difícil Loki matarlo, como por ejemplo la 2 Eso puede poner muy difícil, además recordar Que ahora solo da defensa física Justamente contra Loki le viene muy bien Vamos a ver esos starter items Apolo empieza con algo muy muy Típico de De ADC El comienzo seguro Por así decirlo Loki no se debe de valer No se preocupéis Que esta edición La ha hecho Ha sido Ha salido un poco perruera En ese aspecto Pero porque ha sido el primero O sea Ha sido el primer torneo del canal No se preocupéis Que haremos más Ya que sabemos que se puede hacer Y se puede hacer bien Así que Vamos a hacerlo Mejor La próxima vez También lo haremos Para acabarlo en un día Las próximas veces Ya tengo pensado el modo También Nunca había visto Ese modo de limpiar Muy bien Pues Aquí con Apolo Pitufo Lo que os estaba diciendo Ahora ya sabemos Más o menos Ya sé más o menos Cómo hacer las cosas Ha salido un poco perruera En ese aspecto Pero la próxima vez Habrá Baneos De acuerdo Y todo eso Ya no me ha parecido justo Meter los baneos Justo en medio Ya que hay gente Que ha jugado Sin baneos Así que Sería como un poco Darles preferencia Y no No he querido hacer eso Buen jarrar sobre Loki Loki al principio Eh Al jugar solo Por así decirlo Como tiene que Que subirse el decoy Se va a quedar Bastante más atrás Apolo se tiene que subirla a uno Que es una habilidad Que le vale tanto Para hacer daño a Loki Como para limpiar Eh Pero Loki de momento Se ha tragado el decoy Jejeje Loki de momento Eh Simplemente Se tiene que dedicar A poner El decoy No tiene que asignar De daño Aunque se suba la 3 Porque a lo mejor Se le tiene que dejar Un punto O cosa así Así que Puede hacerle jarrar Obviamente Pero no va a ser Tan poderoso Como si Skin Decide Eh De ponerse A hacer jarrar Ya sabéis también Que aprovecho Para No Esta Sismote Por favor Compórtate Así me gusta Ya he perdido Un combate Por el Estasis Mode No quiero Perder más Eh Muy bien Pues como iba diciendo Ya sabéis Que los Smite Fight El modo Smite Fight En el cual vosotros Peleabais en uno Contra uno Si queréis hacerlo Se puede seguir Haciendo Simplemente me decís Eh Oye Oye Quiero pelear En uno Contra uno Contra alguien Búscame un adversario Y otra persona Que me lo haya dicho Que yo vea que tiene Más o menos El mismo rango Que vosotros Pues lo ponemos Y lo grabamos En cualquier momento Eh De hecho Estoy buscando Un equipo De Tres Contra tres Que me pidieron Eh Esta Sismote Te estoy vigilando Estás esperando Que me ponga a hablar De otras cosas Para meterte En esta Sismote Y no me mola Esta Sismote Para que no sepa Lo que es Como buffering Por así decirlo Como que está cargando La partida Pero muchas veces Se queda petada No sé por qué Es una puta mierda Tienen que arreglarlo Ya sabemos Que cada vez que meten Un parche Los de Hyde La cagan Será porque es una empresa Un poco nueva En esto Por así decirlo O sea Ya lleva tiempo Pero cuando yo empecé Tendréis que ver Los primeros parches Era en plan Día de parche No se puede jugar Porque estaba Fatal A ver Aquí lleva Muchos jarras Se está llevando Loki Muchos golpes Oh Eso le va a doler Eso le va a doler Mucho Sobre todo Si le viene la pasiva Apolo Que no es el caso Pero oye Se da una buena cantidad De daño Apolo está aguantando Bastante bien Tiene su life steal Tiene su mana Por parte del death toll Está simplemente Tranquilito Limpiando Consiguiendo oro Se va a volver Aunque podría permanecer En línea Y matar a Loki Fácil Ahí está Vamos la 1 Y la 1 Y la 1 No tiene mana Para la 1 Estasis mode Que te follen Puto Estasis mode Está ahí Oh yeah Loki No te vas a ir Intento correr Pero no puedo No te vas a ir Te tengo apuntado Te tengo apuntado No tiene mana Para la 1 Estoy Estasis mode Quítate ya por favor Quiero ver como acaba esto En serio Que cojones pasa A lo mejor Si le doy un poco para atrás Al set No Esto es reantizar Le doy un poco para atrás El estasis mode Es como que carga la partida Así que a lo mejor Se carga Vamos a darle un poco para atrás No tanto para atrás La verdad Pero bueno Si es lo que se puede dar Estasis mode Me está trolleando Aquí es cuando Loki Se mete por el lado Creo que es Efectivamente Justo en el momento Más interesante Que le pone Estasis mode Será cabrón La verdad Loki Parece que va a ir A su A su late game De nuevo Contra ascenden Y hacer un daño Disparatado Gracias a él Siendo muy caquita Al principio Como veis ahora mismo No está haciendo nada Simplemente sucumbir Ante el poderío de Apolo Apolo aquí hace Cuando ha intentado volverse Pero ha dicho Oye está atancando a los minions ¿Por qué no Pegarle un poco? Vamos a ver Estasis mode En serio otra vez Ya debería haberse cargado Fucking Estasis mode Creo que nos va a joder El torneo El estasis mode Por lo menos La segunda parte He grabado el primer vídeo Sin ningún problema Vale Ahí está Si la primera muerta He intentado Currirse el culo Con el decoy Pero no ha podido ser Sabéis que debíamos de hacer Mandar una queja Todos a la vez Fuck De esta Estasis mode Y que Y que no nos Volvieran a hacer esto Los niños de Jair Hacer que la partida Hacer que la partida Se cargue bien Cojones Hostia Me acaban De sorprender Loki Incluso después De acabar De morir Lo cual Lo pone por detrás Obviamente Ha cogido Hellseeker Es muy arriesgado Es en plan Tengo que pasar De la cara De Apolo Como por lo menos Hasta el minuto Siete Si quiero hacer algo Porque encima Es que está yendo lento También Bastante lento Jungleando Dado a que ha muerto Una vez La jungla A lo mejor Va un poco Más fuerte Que él Un poco Un poco Vamos a ver Esto De pasar por detrás Cuando va el otro Por encima Yo no lo veo Vale Que eres Loki Pero No lo veo Si Más o menos Hasta el minuto Siete Loki tiene que jugar Super super pasivo Simplemente poniendo Su decoy Y esperar 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 Si alguna vez Se le va la olla Skin Y le da por Ponerse Ansioso ¿Qué piensas Del SWC? No sé ¿Tenéis vuestros equipos? O sea Sabéis Quien os gusta Y quien os gusta Yo es que la verdad No me decido Sinceramente Me parecen todos Equipos Competentes No buenísimos Pero sí competentes Mucha gente española Le gusta Cognitive Red No sé por qué Estoy hablando con ellos Y les gusta Cognitive Otros van con el típico El campeón El El Team Solomit Otros le gustan Los ninjas Los Ahí Los ninjas Creo que se llama O algo así O ninja no sé qué Es un poco conocido Hay equipos competentes La verdad No buenísimos De la hostia O sea Eh ¿Cómo explicarlo? El Smite Para ser un juego Que tiene torneo Y tiene liga Por así decirlo Tiene un nivel Bajo Espectacularmente Hablando Por así decirlo Tú te vas a otros juegos Que tiene Este tipo de liga Y todo eso Y los combates Son mucho más intensos Se ganan O se pierden Por más O por mucho más O por mucho menos Son más drásticos En este aspecto Aquí a Paul Acaba de decir Fuck it Yo le pego a la torre Me pongo la 2 Para la defensa Porque sabe Y le quiere tirar la torre Simplemente Como sabe que Loki Está Estacando Hercique Pues dice Poco a poco Yo te voy dando Para que te tengas que ir Al mismo tiempo Te voy a tirar la torre Para ganar oro Y ventaja En el mapa Esto que está haciendo Loki No está nada nada bien Loki no tiene el Burge Ahora mismo es necesario Para matar a Polo Y sin duda La vida tampoco No sé ¿Qué pensáis vosotros Del Mike World Cup? ¿Estáis ilusionados con él? ¿Estáis? ¿Hay alguien que queréis que gane? ¿Hay alguien que no queréis que gane? Yo sin duda Lo único que no quiero que gane Son Fnatic Por favor Fnatic Son pestosos En serio No me gusta nada Del equipo de Fnatic Que hay para el Snipe Me parece un equipo Simplón Sin ninguna estrategia Simplemente Vamos a ir a por los Hombre Obviamente Todos van a por el top tier Pero Es en plan Vamos a ir a por el top tier De unas cuantas líneas Y los otros Que tal O sea Si no cogemos top tier De esa línea No cogemos top tier De DC No cogemos top tier De solo Vamos a jugar Supuestamente O sea Lo más pasivo Que se pueda Vamos a esperar Al lane gain Vamos a Engage Nada de engage Al principio Es decir Team Sodomid El año pasado Tuvieron cojones de coger Y dijeron Fnatic Sabemos que va a estar Gep en su azul Vamos a ir Y simplemente Vamos a matar a Gep Fueron Y cogieron con dos huevos Todos a nivel 1 Y mataron a Gep Fnatic No se esperaba eso Y su estilo Pasivo Oh es que odio Ese modo de juego Yo si no vienes a jugar No juegues Porque es que Es algo Que va contra mis principios Es en plan Hay que jugar Siempre Ostia No simplemente Esperar la oportunidad Porque es que La gente Incluso cuando te está viendo Se queda con malas sensaciones Como cuando vosotros Estáis en una partida Y Y la estáis Estáis viendo la partida Y un momento Porque esto puede ser Un Fenix nivel Oh nada Adiós Adiós El veneno No se ha puesto la invisibilidad Ahí va Muerte para Vale bien Ahí está Primera muerte para No Primera muerte no La primera muerte de Loki Pero no la primera muerte de la partida Como iba diciendo La gente Se queda con mala sensación Para la gente que juega Ranked Sobre todo Conoceréis eso de Hemos hecho Un principio de la partida Que te cagas Gankeando Dejándolos Dejándolos Muy poco Para respirar O sea Haciendo muy buena partida En general Nos hemos movido como equipo Hemos rotado más Y luego a lo mejor Ellos aguantan un poco En el Entre ese Mid game Late game Aguantan un poco El tirón No que te No es que te humillen Pero aguantan un poco El tirón Y esto va a ser Otra Otra muerte para Loki Skin está intentando Rusear a lo bestia El Si vas por encima No rusees No es necesario Está intentando Rusear a lo bestia El El Fénix Y si tuviera un poco De paciencia Ahora lo que está haciendo Es poner a Loki por delante No está haciendo otra cosa A ver Lo digo por Te lo digo una vez Ya por el chat En En Twitch No se hacen spoilers De acuerdo Es algo que está Por si no lo sabían No voy a hacer nada Esta vez Pero eso está Eso está castigado Con un bang De acuerdo Yo no lo voy a hacer Porque no soy así Pero no se hacen spoilers Por Por Twitch La verdad que Ahora mismo Ahora mismo Parece que lleva Todas las de perder a Polo No sé Le está poniendo por delante A Loki Farmeando O sea Fideándolo bien Y Como iba diciendo Es una de esas veces O sea Fanatic cuando gana Se te queda el cuerpo Como cuando Una de esas veces Que estás jugando Ranked Y Vuestro equipo Lo ha ido haciendo Mucho mejor Habéis gankeado Habéis rotado Se habéis movido Muy bien como equipo Se habéis hecho Un par de golf Y luego a lo mejor Te aguantan ahí un poco Entre el mid y el late game Te aguantan bien O sea No de Matarte Hincharte Pero te aguantan Y luego coge Y Se hacen un Fire Giant Que te roba Lo que sea Y pierde Y dices He jugado mucho mejor Que ellos Como equipo Como en mi línea Y pierdo Se te queda el cuerpo Como mal Se te queda como raro Es algo como que No es merecido ¿No? Por así decirlo ¡Oh! Esa última muerte ¡Joder! ¡Tío! Eso no era Nada, nada de vida Se ha quedado Con nada, nada de vida Este Apolo De hecho probablemente Haga la última Y todo algo Y No No hay ultimate Yo habría ruseado Al titán ahí O habría pegado Y cuando veía Que le quedaba un segundo A Loki Habría hecho la ultimate Pero bueno Eh Si el Twitch va con retraso También Porque he tenido que darle Un poco para atrás Por culpa del Trollstasis mode Coge el buffo Apolo Coge el buffo Pero bueno Ya nos quedan Pocos combates Para acabar el torneo Por desgracia Pero ya Hoy era el día Hoy era el día De acabarlo La verdad La build de Loki Es muy muy ambiciosa Con Hearth Seeker Hydra Slamen Muchos ítems Que son más para cuando tienes más power Por así decirlo Malice Ítems para cuando tienes más power Que entonces empiezan a hacer su efecto Y no ha pillado ningún ítem Así de late game O sea De late game no De late game los lleva a todos Quiero decir De early game Ahora es una con subs Por si queréis Puedo intentar No puedo decir que pueda Pero puedo intentar Extremear Una partida No sé si podré Con mi conexión actual De internet Pero puedo intentarlo Muy buena Aegis ahí Cancelando todo El daño de Loki También dándole Un pequeño besito Al Deekoy Ha dicho Hola Deekoy ¿Qué haces por aquí? Pues nada Simplemente floto el aire Yo me he río dos minions Tu titán está bajo ataque Parece que va a rushear el titán Simplemente Y ya está Esta es una de esas veces Que se debería de acabar Con una ultimate ahí épica Haciendo pepepepepe Matando al titán A lo bestia Y... Y... Parece que me ha oído Parece que me ha oído Si directamente lo va a rushear Y... ¡Uy! Se ha quedado 19 de vida Pero sí Ha conseguido rushearse El titán Prácticamente Toda la técnica de skin Ha sido rushear Simplemente Si tengo que llevarme golpes Me los llevo Si tengo que traerme Unas cuantas muertes Me las trago Pero he rusheado Tu torre He rusheado tu fénix Y he rusheado tu titán He ganado en 13 minutos Jejeje Muy bien Pues siguiente combate Que parece estar Muy muy interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!